Voy a contarles señores una historia verdadera Se trata de nuestra lucha en la unión cafetalera En el año 82 dio principio a la cuestión Pues todos los productos formamos la gran unión Todos con mucho fervor, Veracruz, Guerrero y Chiapas Vimos al gobernador, sorprendimos a Jalapá Después de ver a Aguilera, quien resolverlo no pudo Pedimos nos recibieran de que hay mil sombrerudos El gobernador con rasgos finos y con su gran corazón Yo apoyo a los campesinos que trabajan en unión Ay, 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 se escuchan ya los rumores Que a muchos les viene grande la unión de los productores Todos con la mecha ya está encendida No se apague compañeros Luchemos por un derecho que tiene el cafetalero Lo injusto lo vemos mucho, los dignos con gran derroche Que yo solo tenga un burro y los funcionarios coche Mis hijos me piden pan cuando los piden un taco Y por vestidos se ponen solo unos viejos caracos Algunos mensan precios bajos y muy caros los procesos Quieren sacar buenos caros ya no vas a ser prenderos Nos hablaron de un aumento y nosotros nos confiamos Pero eso fue puro cuando nosotros lo comprobamos Como no daban respuesta para nuestra petición Demostramos la protesta primero con un plantón El 10 de junio, señores, con una gran disciplina Unidos los productores tomamos las oficinas Ay, 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 se escuchan ya los rumores Que a muchos les viene grande la unión de los productores Fue en el año 83 y todos llenos de euforia Esto por primera vez está escrito ya en la historia En Gávnica estuvo Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero De Nayarit y Oaxaca hasta llegaron primero Para todos nuestra agencia demostramos la razón Dimos prueba de conciencia y gran organización Y si no logramos precio no nos dimos por vencidos Pues más importante que eso era continuar unidos Superamos esa etapa porque seguimos unidos Ya vendemos en Jalapa bolsas con café molido La tinaja y pacho nuevo, chavarrillo y rancho viejo Paso grande y alborada, pinos de pezal marejo El grande, chico y la bella dirán si tengo razón De peapulco y bomba oscuro son gente de corazón Ay, 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 se escuchan ya los rumores Que a muchos les viene grande La unión de los productores Desde Cuatla y de Bizanza, San Chico y la Concepción San Marcos y tu, San Marpa Critero, diva aían ¡Gracias!